Hola amigos de youtube, bienvenidos a otro de mis videos de plantas vs zombies 2 en la cual les voy a mostrar el evento del dia de hoy que es la fiesta piñata de la ciudad perdida 1, bueno esta es la parte 4 del video que subo y los invito a ver los demas, bueno parece que guayalaba va a ser la planta que otra vez nos mostraran, bueno no hablo mas vamos a jugar nuestro evento parece que esos son los zombies del dia de hoy, son zombies del futuro y los zombies de la ciudad perdida, veamos que tipo de planta nos dan el dia de hoy, vamos a ver parece que nos dan pura guayalaba uy el cintillito resiste un poco mas, impresionante vamos a poner esta aca así veremos un poquito esto por aqui y esto por aca si hay esto por aqui vamos a desacelerar veamos que mas nos dan en este momento me gusta muchisimo guayalaba y hasta hace daño en un gran area en este momento me gusta muchisimo guayalaba y hasta hace daño en un gran area casi similar a la peta cereza y lo mejor es que pueden matar a los zombies normales me gusta muchisimo guayalaba y hasta hace daño en un gran area voy a poner eso esto por aqui parece ser que nos van a prestar solo dos pomengos quien sabe como se ponen esto por aqui no hay que dejar que nadie pase queremos un momento y no se preocupen y no se preocupen en este perfil ya no se preocupen ya no lo logro pero bueno parece que no será necesario mucho nuestro nutriente pero bueno vamos a usarlo aqui no mejor este es mas rapido bien esa pieza piñata estuvo un poquito desordenada de las plantas pero estuvo muy interesante bueno vamos a romper esas piñatas del dia de oro a ver esta esta y esta bueno chicos la fiesta piñata del dia de hoy estuvo un poquito complicada pero bueno pues los invito a pasar a mi canal para que vean todos mis videos y se suscriban asi podremos ver todos los episodios y niveles de la ciudad perdida parte 1 que en ingles se traduce como the lost city bueno chicos dejenme en sus comentarios y yo con gusto les respondo nos vemos hasta la proxima adios